Concéntrate, Don Johnny, Don Johnny por favor son 150 dólares, 150 dólares Don Johnny, Concéntrate, Chistín por favor, confíen en ustedes, Usted, usted yo creo que un odio personal le tiene al techo, o a la lámpara, no sé, Diablo, Concéntrate Diablo, Concéntrate, Yo hasta me revolqué más que los chuchos aquí, Ay no, 150 dólares, Legislencie, Láde, Láde y chistín, Láde y chistín, Nicky, Chistín, Chistín. Tirzniti. Ay, me malé otra vez a ver. Fue la chistín, hedgeando 150 dólares, ¿Cómo le quedó el ojo? No la eche porque otra vez fue limpia Vema que deschongar con mano No vayas Veee We 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 No No Don Johnny Esperate, esperate Don Johnny, para que no se sienta mal Yo le debía 5, oye me va a dar 70 No ¡Oh! ¡Huele en la cama! ¿Cómo es posible? ¡250 le ha regalado a Chistín! Lo que me consuela es que no son 70, son 65. Ah, pues sí, no se preocupe. Lo voy a abrazar para que sienta alegría. Transmitirle alegría. Sí, sí, sí. ¡Juntadle un chiste! ¡Estoy feliz! ¡Ya 100! ¡Ya 100! ¡Chistín! ¡Va, va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay va constopúp愛! ¡Ahí va aносfi ver esa de las otras cuentas! ¡Él no se va a caer, usted no se va a caer tranquilo cama! ¡Ay! ¡Le acabo de lesionar! ¡Vaya! ¡A cama no le gusta perder! ¡Bueno! Todo no tiene que pasar de la línea última marina. ¿Para acá? Por 100 dólares. Pero para acá me alcanza. El que acepte que se venga para acá ya. ¡100 dólares! ¡Vaya viven! ¡Hijo! ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? les voy a enseñar el tiro más o menos para donde? para acá no para allá porque no la tira usted de ahí para allá ya de aquí para acá o con una mano también se puede cuela no cama está seguro de lo que quieras cama cuela pero es que va a plazudo ahorita chistín es que chistín se la quiere hacer nadie está apuntando nadie está peleando 100 dólares 100 dólares mejor el que vamos a que así ven mejor me voy a poner diablo estamos dando 300 dólares hasta donde llegan las apuestas va es un vicio no me gusta porque es un gran vicio cama no va a los casinos pero va aquí el vaquea vaya ahora sí vaya 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 no no es práctica no es práctica nada 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 300 dólares chucos fuera vamos chistín vamos chistín no le va nada aquí sí está más difícil aquí sí va a estar más difícil vamos chistín era bajón hasta arriba Pues la cama 300 No le tienes chupo, los tienes No está fácil, a ver No está nada fácil Se puede también si querés Chist Chist Es que ahorita tiene más más cerca Chistín, chistín, chistín Pero no está fácil No, no está fácil No, si llega, si le vale que vaya Oye, oye, oye Otro poquito más hermanito Bien, sos buena tiradora Escuela Es que espérate Yo sé mi tiro papá ¿Ya qué hora pasa el su tiro o la cama? ¿A qué hora pasa el su tiro o la suerte? Es que lo estoy practicando Si esto no creo que lo va a meter ya No lo meten porque no lo meten Te lo puedo hacer Te van a llegar cerca Pero no la meten No, es que no está fácil No, es que está bien difícil Es que está Es una, una, una Es una distancia demasiada grande Y el problema es ese hierro de en medio No, porque bombeadita si ya pudiera Ajá, ese de en medio Miren, vamos, usted la tira muy arriba Como el hierro y muy acá Hay que tener una pulidora Permiso, permiso que va a emitir A 300 dólares Yo te le recomiendo Casi Cerquita un Ven, vení a tomar Le pega la rampa Deja que vos lleguen las apuestas Hasta lleguen las apuestas Después vamos por mil dólares Poquito Poquito Dale chistín, preparate chistín Ahora las calzonetas chistín No, no, no Pasaste de la línea chistín Pasaste de la línea Dale diablo No, no está fácil No, no está fácil Es que es una Es que es una Demasiado Dale No, nada No, nada Sí Ya se ve como que La voy a tirar Pero si cae, cae Si no, no cae De chiripón De concentración No, no Estoy probando La técnica Ay, mira chistín Ay, ya te quitaste la camisa Las jinas Ahora te tienes que quitar La calzoneta Eso es Es que no ando boxeer Ah, pues no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no No, no No, no No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Si entra en dos Lecho a la primera Es la pelota La que está Salada Ve No, nada Ni agarrando impulso Ni agarrando Ni dejando Si Yo creo que aquí Vamos a llegar a las 5 de la tarde Y no la van a poder meter todavía Es que está demasiado lejos No la van a poder meter No la van a poder meter Creo que no Bien, bien, ahí está la suerte Dale Oh, no ¡Dejense! No ¡Dejense! 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 Ya está ¡Dejense! ¡Dejense! ¡Este! ¡Dejense! ¡Dejense! ¡Cuella! ¡Dama y Tete con una mano! Ya agarraste la técnica Me está en mi tiro ¡Con una mano! Es que calma, usted se impulsa Pero para otro lado Ve pues Ya le lo hacía el chistín mejor Calmado, calmado Es que hasta que no la haga nadie Es que Vamos hermanito Tú puedes hermanito No, nada Next, next, next Por un poquitito Por un poquitito Siempre Por un poquitito Ya lo voy a saber Johnny, usted es inteligente No le digo nada Si se le hubiera desarrollado azúcar a usted Si es la culpa Dije que le vas a sacar otra vez Puede dar un tiro Puede dar un tiro Por un poquitito Por un poquitito Vamos calma Vamos calma Usted está lejos Calma Esperamos ¿Cuántas日? ¿Cuál es?